El rapero estadounidense Tekashi continúa sorprendiendo a la urbana dominicana Jailin la más viral. En esta ocasión le obsequió una jipeta del año de la marca Roy Royce. El artista publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual muestra el momento en que recibe a la dominicana con los ojos vendados en Miami, Estados Unidos. Aunque asegura que solo son colaboradores de trabajo, el rapero Tekashi sorprendió a la Jailin la más viral con un lujoso regalo en plena pista aérea. Georgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Jailin, cumplió 21 años el pasado 4 de julio y en ese entonces Tekashi le obsequió miles de dólares que colocó sobre una camilla donde ella permanecía tras someterse a una cirugía estética en una clínica. Ahora el cantante le dio otro regalo para seguir festejando su nuevo año de vida. La verdad amigos que con todo esto probablemente dejaría sin palabras a cualquiera. Vete a ver si te encuentras a alguien como yo. Jajaja. Relajo, feliz cumpleaños. Jailin la más viral. Esto sigue, le falta otra mañana. Una bienvenida a Miami Baby, escribió en tono jocoso en la descripción del post. De inmediato, algunos de los más de 25 millones de fanáticos que tiene el rapero en Instagram reaccionaron y comentaron en la misma publicación. Ponla a nombre de ella por favor y si dejan de colaborar no se la quites. Te queremos Tekka. Sigan colaborando. Ese abrazo que se dieron se ve puro y verdadero. Ellos se están enamorando de verdad por una forma de comportarse. Qué bello los dos se ven. Esto es lo que la gente comentaba. ¿Qué les parece amigos? ¿Ustedes creen que hay algo más que una amistad o solo es pura colaboración? Los leo aquí en los comentarios. Adiós.